Navidad, navidad, llegó navidad Pa 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 Everybody sing the song, du da, du da Well everybody sing the song, oh du da It's the song, I won't be shy If it's a bunch of you, I don't give me all your ba 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 Do your drinks and you, oh du da Oh du da, du da Hola, hola, hola Soso, sosas, como están, como han estado Bien, mal, comentamelo aquí abajo El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos fresas de santa O santa fresas, o la verdad no se como se llaman Pero apenas los vi, apenas fui a una casa A una reunión con mis amigos Y vi estos fresas así chiquitos Y eran de santa claus, o sea, así bien bonitos Bien, bien bonitos Y se que todavía no es navidad, pero ya, ya estamos en esa época Ya estamos en que ya adornamos la casa En que ya todo lo vemos de navidad Entonces pues, me gustaron mucho Y quiero enseñarles a ustedes como se hacen Porque acuérdense que yo les enseño Tutoriales pequeños, ya saben de 5 3 minutos, y con estos fresas santas O santas fresas No se como se llaman Van a quedar así de que Y no tienen que hacer casi nada Absolutamente nada tienen que hacer Bueno, pues vamos a ver como se hacen Ok, para los fresas de santa Necesitamos fresas Que se vean grandes Que se vean muy rojas Ya saben, escójanlas bien, por favor Crema batida Y pues yo conseguí caviar de chocolate Pero ustedes pueden conseguir Nutella, cajeta Chocolate Lo derriten y lo ocupan para poner sus ojos, ok Entonces no hay pierde Y es todo, no necesitamos nada más Solamente estas 3 cosas Súper sencillas Bueno, lo primero que vamos a hacer Es lavarnos las manos Tenemos que lavarnos muy bien las manos Por favor Luego no se les vaya a olvidar Tienen que desinfectar Sus fresas Sus frutas Por favor Lo desinfectan con esas gotitas O no se como lo desinfecten ustedes Pero estas ya están desinfectadas Y lo que vamos a hacer Es muy sencillo De verdad Vamos a tomar un cuchillo Si eres menor de edad Por favor Pide la ayuda a tus papás Vamos a tomar una fresa Así que esté grande Bien padre Ya saben Y le vamos a quitar Esta parte de abajo Que quede como que Una basecita Para que se pueda parar la fresa Entonces Que quede así ¿Ya vieron? Para que se pueda mantener La fresa arriba Y así la vamos a hacer con todas Y listo Ya que tenemos nuestras fresas Las que nosotros queremos adornar Como fresas de santa Vamos a tomar el plato Donde queremos las fresas de santa Vamos por tu crema batida Y lo que vamos a hacer Es cortarle la puntita de la fresa Más o menos Calculen que sea como de este tamaño Que no sea la mitad Ni más de la mitad Que sea como que Un cuarto de la fresa Ya saben Y lo van a cortar De forma recto Por favor Que sea recto Más o menos así Con su crema batida Agitan, agitan, agitan Acuérdense que deben de agitar mucho Para colocar la crema batida Debe ser en posición vertical O sea así Ahí tenemos nuestro santa de fresa Y lo que tenemos que colocarle Son los ojos Ahí Y ustedes pueden utilizar Nutella O chocolate derretido Yo voy a utilizar Estas cositas de chocolate ¿Ok? Y con crema batida Le hacemos los botones Y el piquito Hacemos lo mismo Con todas las fresas Este tiene cara De que está borracho Wow, wow, wow Muy, muy padres De verdad O sea Se ven muy ricos Y saben muy ricos Y son súper sencillos Pues si tú quieres quedar bien Ya saben En esa que hacemos Los amigos en navidad Pues yo creo que Quedas muy bien Dando estos como que bocadillos Están padres Es como que para Tomarle una foto a Instagram Y subirlo ¿Saben? Vean si no es la cosa Más bonita Del mundo Y ya vieron Es súper fácil Si tú lo haces No olvides de mandarme Una foto a mi Instagram O a mi Twitter O a mi fanpage Presúmeme Presúmeme tus Santa fresas O fresas santas O no sé Cómo les quieras llamar Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben Que si quieren Que haga un tutorial Ya saben Yo soy de los tutoriales rápidos Porque no soy tipo Yuya Que tengo todo el tiempo Para hacer una manualidad No, yo soy más de Cosas chiquitas Ya saben Mi Twitter es Aquí están apareciendo Todas mis redes sociales Por si quieres seguir Mi vida cotidiana Y cosas así Y ya Bye 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 Bye